El paro de trenes terminó al mediodía, empezó anoche a medianoche por parte de la Unión Ferroviaria en respaldo a José Pedraza, que está preso por instigar el crimen de Mariano Ferreira. Vamos a ver las implicancias de esta medida. Aunque la Unión Ferroviaria fue el único gremio que paró, la medida afectó totalmente los servicios hasta el mediodía en todos los ramales exceptuando el Sarmiento, provocando inconvenientes a más de medio millón de pasajeros. Esperar el colectivo, la cola, llegás re tarde, después de dos, tres horas llegás a tu casa, es bastante, te pudre bastante. Me da mucha bronca porque tengo llegado en mi laburo y encima mi patrón me va a retar ahora. Tuviste que salir antes. Sí, tuve que salir antes y ahora no puedo llegar en mi trabajo. Salgo de trabajar y me quedo acá esperando el colectivo, otra no tengo, no puedo hacer nada, vengo, me encuentro con todo cerrado y es una lástima que tengamos que estar pasando por esto. La Secretaría de Transporte dispuso que las empresas de colectivos dupliquen sus servicios y agregó micros y realizó además un operativo para su cumplimiento. Nosotros tenemos, por ahora tenemos 15 colectivos que vamos y venimos trayendo gente. Allá salimos llenos y acá salimos más o menos, no hay mucha gente. Pero bueno, tratamos que la gente pueda viajar y llegue al destino. ¿Tienen una fuerte demanda? ¿Cómo lo reciben los pasajeros? Sí, sí, la gente está enojada, pero bueno, ellos lo toman más o menos, porque si o si tienen que entrar a laburar. ¿A qué hora comenzaron con este dispositivo? A las 5 de la mañana. ¿Y va a seguir hasta el mediodía? Hasta el mediodía.